Quiero contarles una historia del lugar donde vivo, soy del estado de Yucatán y aquí abundan muchas leyendas de animales, brujas etc. Pero hoy quiero contarles específicamente acerca de las leyendas de los perros de esas leyendas que cuentan que los perros hablan bueno, esta leyenda siempre me ha dado algo de nervios pues tengo tres mascotas. La historia comienza de esta forma, se cuenta que. En un pueblo de aquí de Yucatán vivía una señora que tenía un bebé recién nacido, una niña. La señora tenía un perro también. Ella era madre soltera y tenía que hacer todas las tareas de la casa, pero también era muy enojona, siempre peleaba con el perro, se desquitaba con él le decía y le gritaba que en vez de estar acostado o durmiendo debería de ayudarle con algo en la casa siempre le decíalo. Mismo, incluso su mamá le dijo que no hiciera eso porque un día podía tener un susto grande. Una vez antes de ir por agua al pozo la bebé lloraba y ella la arrulló pero no dejaba de gritarle al perro que dejara de ser un flojo que le ayudara mínimo cuidando a la bebé para que no se despertara. Ella se apuró y tardó como unos 10 minutos en volver nada más, pero al regresar, a lo lejos salirse. Acercando escuchó a su bebé llorando al apurarse y correr hacia la casa alcanzó a escuchar una voz masculina, una voz que cantaba. Duérmete niña, duérmete ya. Ella despacio sin hacer ruido entró a la casa, y se encontró al perro en dos patas meciendo la hamaca mientras cantaba, la señora arito y cayó al piso inconsciente por el susto tuvo un infarto que le provocó la muerte. De esta historia hay varias conclusiones. De esta leyenda, una de ellas dice que el perro salió corriendo en sus dos patas y que hubo vecinos que lo escucharon y vieron todo. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.